Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Tifoso. Hoy tenemos un grandísimo invitado, un buen amigo, entrenador profesional, el señor Alexis Moreno. ¿Cómo estás, Alexis? Bien, Pepe. Contento de estar acá y sobre todo porque he visto un par de capítulos de Tifoso con el buen Diego de Buen y con el admirado coach, Jack Spassi. Entonces, ahora estoy acá. Ahora te tocó estar acá. Qué mal momento. Pobre Diego, porque esto lo estamos grabando después de lo que le sucedió en el repechaje, ¿no? Cuando Puebla tiene una oportunidad y la termina desperdiciando. Lo platicábamos fuera de micro. ¿Qué crees o a qué le atribuyes tú que le pasó a Diego de Buen en ese pénalty? ¿Quién se equivocó? Vaya, no sé. Al final hay que estar ahí en la mente de Diego y eso es imposible, pero creo que para todos los que lo vimos de fuera es indudable que el factor de Nahuel algo jugó, ¿no? Ahí un poco raro también el tema que hubo previo al penal de cambios de los dos equipos. Es algo que no se ve. Seguramente los entrenadores saben por qué lo hicieron, pero creo que si conjugas todo esto, pues se le cargó la mano, se le cargó la cabeza y lo acabó fallando. Y el Volcán, ¿no? La atmósfera también juega. Pero también, por ejemplo, de Buen, en expansión, digo, que es otra categoría, había metido penales en fases claves. Bueno, el del título con la Jaiba contra Atlante, si no mal recuerdo, lo marca Diego. Sí, sí. Y creo que contra Celaya en alguna otra fase también, si no mal recuerdo. Entonces, bueno, tenía que fallar algún día, ¿no? Totalmente. Entrenador de fútbol, ¿en qué momento decides que quieres ser entrenador? Y por ahí del 2000, tenía yo 18 años, 2007, por ahí 2006, yo entro a estudiar en la UAM, aquí a Azcapotzalco, y entro a economía pensando que la economía iba a ser algo muy digerible para mí. Y me doy cuenta que era muy complicado y que no entendía yo de gráficas y de álgebra y de todo lo que se ve en esa carrera. Y empiezo a dejar de ir a la escuela, esa es la verdad. Empiezo a dejar de ir, me voy en mis mañanas a la Biblioteca Vasconcelos, que está aquí en Buenavista. Sí. Y me encuentro a Valdano, a Eduardo Galeano, y a otra bibliografía un poco más romántica de fútbol, pero la empiezo a encontrar ahí y es donde se me viene el gusto por querer ser entrenador. Es algo complicado, ¿no? O sea, el hecho de ser entrenador en México, en algún momento pensabas, muy pocos entrenadores mexicanos tienen oportunidad, sobre todo si no tuviste una sólida carrera en primera división, ni un hombre que te respalde. ¿Esas trabas las viste al principio o realmente fue algo que te enamoró a golpe de vista y dijiste yo quiero ser entrenador de fútbol? No, de inicio no piensas en eso, al menos yo no pensé jamás, no tenía la menor idea de lo que me iba a encontrar en el fútbol profesional. Y encima se me dio todo muy fácil, porque yo hago mi examen para el Endit, que es el filtro para entrenadores acá en México, y yo tenía 18 años y en la primer clase me encuentro con un compañero prácticamente de mi misma edad, éramos los dos más chicos de todo el sistema nacional, y nos encontramos en el mismo grupo y él me invita a entrenar una semana después. O sea, yo entro un lunes primero, por decir así, y el lunes ocho yo ya estaba entrenando un equipo, obviamente, amateur, pero yo ya estaba en contacto con jugadores y con la cancha. ¿Quién es ese personaje? Se llama Luis Checa, ya no sigue, ahora creo que está en un tema ahí de cine o algo así, pero él me contacta con un personaje muy importante para mí que es Alan Calleja, y que él estaba a cargo de la escuela de Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco tenía una escuela aquí en el DF que también tenía tercera división, y ahí es donde entro yo, me dan la posibilidad de dirigir chicos de mi edad, Pepe, yo tenía 18 años, ellos tenían 17, y a partir de ahí, a partir de ahí para adelante. ¿Era difícil? O sea, el hecho de tener 18 años y convencer a un chavo que tiene prácticamente tu misma edad, o sea, ¿pasa también en el fútbol de categorías inferiores, en el fútbol formativo, que dicen, no, esto que vas a ver si tiene los mismos años que yo tengo? Había dos cosas que eran muy difíciles, el primer punto, la edad, y yo con el tema de la edad siempre he intentado sacarle provecho, más para la cercanía y todo esto con el jugador. Y lo segundo era que era gente de la zona de Tepito, de la zona centro, que es gente brava, es gente complicada, y es gente que se va criando de una manera muy específica. Yo no era de la ciudad, yo no vivía en la ciudad en ese momento, vivía en el Estado de México y tampoco tenía contacto, vaya, con este ambiente. Entonces, ese era probablemente el punto más complejo, ¿no? Este contacto con otra manera de pensar. Pero, y ahora me doy cuenta después de que ya he vivido muchas cosas en el fútbol, que muy probablemente cuando menos sabes es cuando menos temes, ¿no? Cuando menos le piensas es cuando más te dejas ir. Y eso me pasó, me pasó los primeros años, yo me dejaba ir, no sabía si lo que estaba haciendo estaba correcto, pero tenía mucho entusiasmo y seguramente eso me sacaba adelante. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso? Duró tres, cuatro años, porque después de ahí me ligué a una tercera división en esa misma cancha, aquí en el centro de la ciudad, y ya en esa tercera división ya fungía yo como entrenador. Entonces, pues fueron tres, cuatro años de mucho recorrido, de aventarme dos horas de ida, dos horas de regreso, de dejar la escuela, lo cual también con mis papás pues fue una situación ahí a tratar. Pero bueno, al final terminé en una tercera división, estuve dos torneos largos en una tercera división de... se llamaba Panteras de Lindavista. Ok. ¿Y le pagaban a los jugadores? No, 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 al contrario, los jugadores, algunos, algunos, sus padres tenían la posibilidad de ayudarnos con los viajes o con algún alimento, vaya, tampoco es de que había cobro, pero más bien era como una sinergia entre los padres de familia y el cuerpo técnico para sacar adelante el equipo. ¿Sería lo equivalente, o sea, esa tercera división a una Premier, más o menos? No, una abajo todavía de la Premier, que es lo que ahora se llama la Liga TDP. Ok, o sea, como una quinta división, digamos. Como una, dos, tres, como quinta división, justo. Pero bueno, tenía 22 años, 23 años y para mí fue una gran experiencia. ¿Cuál fue la primera decisión? O sea, ya siendo entrenador, ¿cuál es ese primer paso a la hora de dirigir como tal? Poner un esquema, porque yo me imagino que en ese entonces todavía no tienes una idea clara porque también estás absorbiendo y estás desarrollando tu propio estilo, que es lo más difícil, ¿no? O sea, entender un sistema de juego. En ese momento, cuando llegas a dirigir, ¿cuál es el primer paso, de así se van a acomodar? ¿Vamos a jugar 4-3-3 o 4-4-2? ¿O vamos a tirar solamente el balón largo? ¿O vamos a ya intentar salir con la pelota controlada desde el fondo? O sea, ¿cuál fue ese proceso, no? Yo tenía dos influencias ya en ese momento muy grandes. Era el Madrid de Mou, en esas épocas estaba muy potente y para mí era un equipo que me erizaba la piel. Transiciones. El verlo, ¿no? El Madrid, claro. O sea, de 2010 a 2013. Sí, por ahí, en esa época entre el Chelsea y el Madrid, el Porto, todo eso, esos primeros pasos de Mourinho, yo los seguí bastante porque en este camino de la lectura que yo me encontré en mis primeros años, descubrí la periodización táctica y descubrí todo este rollo de Vítor Frade y la poquita bibliografía que había en ese momento. Y son escuela portuguesa. Escuela portuguesa y muchísimas referencias a Mourinho en los libros. Entonces, empezamos a seguir en los equipos de Mourinho, empezamos a seguir la trayectoria de él y esa era nuestra referencia, ¿no? Del cuerpo técnico y mía. Hay gente que seguramente escucha periodización táctica y no asimila el concepto. Para los entrenadores, ¿qué es la periodización táctica? ¿Y cómo funciona? Mira, ahora la periodización táctica es una marca registrada y por lo tanto te tienes que licenciar para hablar, digamos, de manera más oficial del método. Yo estoy por ingresar a esa licencia. Espero que este año... Caixinha la tiene, por ejemplo. Ya puede ingresar. Caixinha es... Creo que estudio en la universidad, no sé si de Porto o de Lisboa, de alguna universidad de Portugal donde está totalmente avalado para hablar de la metodología. Yo me siento avalado para hablar de ella por mis investigaciones y por mis lecturas y por todo lo que he hablado, incluso con Caixinha, ¿no? Sobre el método. A grosso modo es una metodología de entrenamiento donde el modelo de juego es el eje rector. Y entonces se dejan atrás muchísimas cosas que se venían arrastrando en el fútbol, ¿no? Como trabajar los aspectos condicionales aparte, como trabajar los aspectos técnicos aparte. Pues ahora, básicamente, en esta metodología es decides o razonas un modelo de juego con los jugadores que tienes, con el entorno que tienes y a partir de ahí entrenas. Eso es un poco el método. Que suena muy lógico, ¿no? También el aspecto físico lo meten dentro de la metodología de la periodización táctica. Sí, porque esta metodología no divide, vaya... Se rige a base de las ciencias de la complejidad y entonces es un todo. No es la suma de las partes y no es un todo. Entonces, dentro del modelo de juego ya vienen inmiscuidas todo lo que va surgiendo, ¿no? Yo me encontré con estas lecturas, te digo, muy, muy temprano. No había prácticamente nada de bibliografía. Había un par de libros de Xavier Tamarit que son referencia todavía, pero que, bueno, en ese momento era lo único que te encontrabas. No había esta apertura de internet como la hay hoy y mucho menos esta posibilidad de tomar el curso con la gente de Frade como ya la hay. Y que creo que Yacer Corona ahora mismo está en esa escuela de Vítor Frade, la oficial. Y para nosotros, cada hoja que leíamos era enamorarnos, Pepe. Era enamorarnos, decíamos... Nos estaban desinstalando el chip que traíamos desde el Endit o el chip que traíamos de cuando logramos jugar un poquito profesional. Te lo desinstalan esas lecturas. Y esa tercera división fue para poner en práctica eso. Con errores, seguramente, pero era eso. Cuando... Y no es tirarle a nadie, pero ya mucha gente... Sabemos lo que es el Endit, ¿no? Que falta preparación en formadores y en técnicos nacionales porque el Endit tampoco es una máquina que genere grandes estrategas, por así decirlo. ¿Cuál era la principal diferencia de lo que te encontrabas, por ejemplo, leyendo sobre periodización táctica y los cursos más barrocos, más obsoletos por parte del Endit? Básicamente era cómo se percibía la formación de un equipo o la formación del jugador, ¿no? Como individuo. Hay cosas muy valiosas del Endit. Yo aprendí muchísimo de ciertos maestros del Endit. Recuerdo dos maestros, a Ricardo López y a Héctor Noriega, que creo que Héctor estaba ahora en Chivas, en femenil, y eran de verdad maestros y te daban consejos cómo pararte en la cancha y qué gritar y qué no gritar y la muletilla que tiene el entrenador al estar en la cancha. Esas cosas para mí son invaluables, ¿no? Creo que también la escuela mexicana tiene su valor y ha jugado dos finales juveniles, pero ha estado ahí. Sin embargo, esto era otro mundo. Esto definitivamente era una información que no nos daban en ese momento. No sé si ahora ya la dan. Y para nosotros como jóvenes queriéndonos comer el mundo, pues era sentir que cada llegada a la cancha que acababa partido, pues podíamos acercarnos más a la lectura, a eso que leímos lo estábamos llevando a cabo, ¿no? Y la verdad, esa etapa fue muy padre porque más allá de si aplicamos bien el método o no aplicamos bien el método, era como ese primer paso a querer hacer cosas distintas. ¿Cómo defines tu identidad como entrenador? Tanto a nivel metodológico, que es lo que se prepara. Dicen que lo más importante es el día a día. O sea, un equipo juega como entrenas. Si entrenas mal, igual por ahí te puede salir el resultado porque tienes talento diferencial, pero normalmente los equipos para competir bien tienen que entrenar bien, ¿no? ¿Cómo vas definiendo esa identidad? Que dices, yo quiero que mi equipo normalmente salga jugando o se adapte quizá a las características del rival y sea un poquito más pragmático, porque creo que tiene que haber cierto equilibrio, ¿no? Entre el pragmatismo y tu propio método, ¿no? Leyendo sobre periodización táctica alguna vez, no recuerdo quién dijo esta frase, pero hay una frase que dice en alguno de los libros que leímos que la periodización táctica o esta corriente portuguesa no juega como entrena, sino entrena como juega, ¿no? Lo cual parece ser muy simple, pero tiene muchísimo fondo. Y para nosotros el día a día es fundamental. O sea, lo es todo. No quiere decir que la competencia, evidentemente la competencia te marca el éxito o no, pero nosotros... Yo me considero un entrenador y tengo un cuerpo técnico que le da muchísima importancia al día a día. Hoy, después de lo que he vivido, hoy 2023, mayo del 2023, después de todo lo que he vivido, después de todo lo que me ha pasado, después de toda la gente que he conocido, creo que hoy me considero un tipo que se va a acercar más a lo híbrido. Se va a acercar más a no casarse con un estilo de juego y por sobre todas las cosas ponerlo. Creo que también conforme vas creciendo y conforme te van pasando cosas y vas experimentando situaciones en la cancha, te vas haciendo más así. Hoy yo a lo que aspiro es ser un entrenador que lo mismo te pueda montar un gran ataque posicional o como lo mismo te pueda montar una transición fulminante. Que depende de la materia prima con la que cuentas. Exactamente. Ese es el gran truco. Exactamente, pero depende de la materia prima con la que cuentas, pero también creo que depende de la preparación del entrenador para primero detectar esa materia prima y después darle solución a esa materia prima. Yo, por ejemplo, en México veo una tendencia que ahora si quieres seguramente vamos a hablar más adelante. La tendencia de los jugadores descolgados. En México muchísimos o la gran cantidad de equipos deja jugadores descolgados y tú ves un partido de Europa y difícilmente hay jugadores descolgados. Habrá casos como el de Vinicius, ¿no? Habrá casos muy específicos de jugadores que no vienen a defender por detrás del balón. Y en México pasa mucho. Tanto en Liga de Expansión como en Liga Premier como en Liga MX. Sí, un Julián Quiñones. Un Julián Quiñones o en Liga de Expansión sobran ejemplos. Y creo que el entrenador tiene que dar soluciones para eso. Más allá de la idea futbolística que tú tengas que sepas que te vas a enfrentar a esas situaciones. Alguna vez un entrenador decía que en México es muy difícil tener bloques compactos porque regularmente se hacen subbloques en el partido, ¿no? Y eso no lo controla ni tu estilo ni tu filosofía ni tu percepción del juego. ¿Pero eso es cierto realmente? Yo creo que sí es cierto. Por ejemplo, un partido a las 5 de la tarde como se juega en Expansión PP es imposible prácticamente que haya organizaciones muy duraderas, que haya un partido demasiado táctico. Sí, te toca en Sonora. Te toca, por ejemplo, en Oaxaca con una cancha complicada con el calor a 30, 35 horas. Los jugadores se van separando, los cuatro de arriba se van separando y de repente el partido se parte. Se rompe, sí. Y no lo puedes controlar, ¿no? Y ese es mi reto como entrenador, ¿no? Con esto que ya conozco el medio mexicano, encontrar, sacarle la mayor cantidad de provecho sin casarme en una ideología. Cuando llegas a un equipo, ahora vamos con el tema de la paz, de mineros, pero me voy a clavar en esta parte que estoy disfrutando mucho. Cuando llegas a un equipo, yo creo que hay varios pasos, ¿no? Que tiene que atravesar un entrenador. Primero, saber con qué plantel cuentas, ¿no? Tenemos centrales que son picapiedras, como diría La Volpe, entonces va a ser difícil sacar la pelota desde el fondo, ¿no? O puedes meter a un centrocampista de central. Bueno, puedes buscar opciones, ¿no? Pero, digamos, detectar con qué plantel cuentas, qué perfil de futbolista puedes potenciar. No sé, seguramente te ha pasado. Este normalmente lo ponían de interior, pero yo lo veo más de medio centro o lo veo más de media punta o incluso lo veo partiendo de banda. ¿Cuál ha sido el reto más bonito a la hora de tomar un equipo y detectar este tipo de cosas? Me pasó sobre todo en la primera etapa en Mineros, que ahorita ya recomendaremos también más adelante. A mí me entregaron en Mineros un equipo que venía de Grupo Pachuca con jugadores muy buenos, de muy buena formación, incluso algunos que habían empezado primera división, pero que yo me encontré en ellos, yo no estoy diciendo en Grupo Pachuca ni en Mineros, sino en este grupo de futbolistas me encontré una cultura táctica todavía corta. ¿En qué sentido corta? En el sentido de que quizá algunos no conocían algunos conceptos muy claves o muy básicos bajo mi punto de vista, ¿no? Quizá jugaban... En Pachuca se acostumbra a jugar un 4-2-3-1 de mucho juego exterior, de mucho centro, muy vertiginoso. Muy almada. Muy almada, que bueno, ahora lo está haciendo muy bien, pero esto viene de muchísimo tiempo atrás. Y entonces, cuando ciertos jugadores les pedías que dejaran la línea y que se metieran al primer pasillo central o que empezaran a jugar entre líneas, pues era algo que no conocían, ¿no? Yo no digo que esté mal, pero no lo habían vivenciado estos jugólicos. Claro, que se volvían jugadores, digamos, de un corte muy específico. Exacto. Y entonces, yo encontré un grupo de jugadores aderezado de otros de experiencia y empezamos a hacer una serie de locuras porque jugamos un montón de estructuras que bueno, eso quizá es lo de menos, pero empezamos a generar un montón de planes de juego. Jugadores que antes estaban en la línea vinieron para adentro, jugadores que antes estaban para adentro fueron para atrás, jugadores de para atrás fueron para adelante y y esto el hilo conductor que a mí me permitió hacer esto y que creo que puedo responder la pregunta es poner el modelo por delante más allá del del rol del jugador es poner el modelo por delante y a partir del modelo por delante le puedes creo que encontrar el rol al futbolista y encontrar el rol al futbolista y que tenga bien claro el modelo creo que se puede volver una bomba. Tuvimos el caso por ejemplo de Juan Calero que venía venía de un proceso en Pachuca y en León futbolista como media punta como un 9 ahí un doble 9 y con nosotros es un jugador que entendió muy bien el rol fue muy profesional se fue a Europa y le cambió la vida porque se fue a Portugal o después el Cachis Rivera que venía de jugar en primera división en ese momento venía de América etcétera ya había pisado primera división venía de Querétaro en ese momento de la Liga MX y con el Cachis Rivera nos pasó algo muy curioso porque Cachis Rivera venía de jugar de medio centro en aquel Querétaro muy poquito jugó pero venía de medio centro y nosotros le pedimos que se posicionara entre líneas más que interior jugábamos en una estructura 5-2-3 pero los 3 de arriba eran 2 por dentro y un punto 3-4-2-1 3-4-2-1 un ataque posicional y con el Cachis le empezamos a pedir que se posicionara entre líneas y era algo que en un principio le costaba mucho porque no se lo habían pedido o no de la manera quizá tan específica como nosotros lo queríamos justo detrás del mediocampista rival ¿pero cómo se les ocurre a ustedes en algún entrenamiento en algún video o sea alguien tiene que decir no este en lugar de jugar de cara puede jugar de espaldas porque se puede girar o porque técnicamente es un jugador por encima de la media ahí está la importancia del día a día porque en los ejercicios es donde te das cuenta más allá de los videos en los ejercicios te das cuenta y con él en específico pasó que nos dimos cuenta que tenía un último pase muy bueno y entonces la manera de explotar ese último pase pues era justo ahí en esa zona y también se fue a Europa sí entonces en ese momento digo ahora ya hubo un caso de un jugador que se fue a la Lazio desde la liga de expansión pero fuimos los pioneros en mandar jugadores a Europa a Kosovo y a Portugal en Mineros y fue yo realmente no creo que hayamos ido nosotros solo fuimos facilitadores pero creo que fue esta concepción del entrenamiento lo que hizo que ellos descubrieran que nosotros descubriéramos que nos hiciéramos entender muy bien y que bueno sus carreras despegaran posteriormente y también el poder de convencerlo ¿no? porque te puede tocar un futbolista que te dice sí ponme donde tú creas que yo puedo rendir de la mejor manera o también te puede tocar otro que dice no yo soy medio centro amigo o sea yo juego aquí o si no prefiero no jugar ¿no? yo creo que es el poder de convencimiento tienes toda la razón pero también es el vivenciarlo y este método con el que abrimos la plática pues nos permite eso que los jugadores estén 90 minutos vivenciando cosas y al final Pepe si tú vivencias un movimiento es que lo vas a acabar haciendo inconscientemente y eso es lo que creo que pasó con muchos jugadores que tuvimos no solo en Mineros sino también en La Paz en la Liga Premier que empezaron a vivenciar esta manera de entrenar que empezaron a descubrir cosas también ellos entrenando yo no digo que esté mal entrenar de otra manera cada quien tiene su forma pero para nosotros el estar entrenando el modelo 90 minutos durante 17 fechas es lo que creemos que al jugador o al equipo le da más frutos de acuerdo platícame un poco de La Paz esa es tu primera experiencia digamos más profesional ya dentro del fútbol mexicano antes había estado en Zacatepec ah cierto Zacatepec fue la primera Zacatepec fue no dirigí yo en Zacatepec no pero estabas ya dentro del cuerpo técnico totalmente y aparte no sé si conozcas el nuevo Coruco si está precioso el Coruco debería de jugar Liga MX totalmente fíjate que en Zacatepec me encontré algo muy valioso y es la cultura de un no puedo decir ciudad sino de un poblado la cultura futbolística o el legado futbolístico de un poblado es incomparable los cañeros es que de verdad es incomparable yo iba a comprar algo a la ferretería y el señor que atendía traía su playa de los cañeros iba a comer algo al mercadito y el señor que atendía sabía la alineación de en ese momento había un legado que bueno arraigo no un arraigo grandísimo en ese poblado y eso a mí me me yo creo que me cambió también mi manera de ver las cosas porque creo que ahí no es lo mismo entrenar un equipo en el centro de la Ciudad de México a un equipo en el poblado de de Zacatepec un equipo que estuvo en primera división y con tanta época te va llenando de experiencias ahí estuve en tercera división y estuve en segunda fue la primera vez que estuve lo que es Liga Premier ¿qué edad tenías en ese momento? no ya es que los tiempos tenía 23 24 años o sea justamente de ese equipo del de de Cuauhtémoc Blanco pasé a Zacatepec ¿cómo llegas a Zacatepec? ¿te habla alguien? ¿hay un casting? fíjate que esta es una historia muy buena porque mi hermano que lo conoces también jugaba fútbol él jugaba en América se acaba su contrato en América se queda sin equipo y se va al Zacatepec y en una pausa en Cuauhtémoc Blanco en una de estas pausas ya sabes de torneo a torneo y le dije ¿sabes qué? yo me voy a ir contigo un mes a ver los entrenamientos de la liga premier de Zacatepec y y allá en Zacatepec vi todos los entrenamientos no es de un mes como de dos meses pero me ponía atrás de la portería ahí en Zacatepec hay una cancha en el en el ingenio azucarero al lado del ingenio azucarero hay una cancha y ahí entrenaba y ahí me fui dos meses atrás de la portería a ver los entrenamientos hasta que yo creo que alguien se le hizo muy raro ¿quién es este? ¿no? dos meses está aquí eh ah no sabían ni siquiera que o sea yo nunca había hablado con ellos seguramente porque tengo un parecido con mi hermano pues seguramente sabían que podía ser su familiar pero yo no hablaba con nadie o sea sacaba de entrenamiento yo me iba después regresaba después me iba yo no tenía comunicación con nadie ¿anotabas cosas? anotaba cosas o a veces solo veía eh me llamaba mucho la atención la calidad que tenía ese equipo que yo no tenía esa calidad en TDP entonces bueno para mí era interesante verlo hasta que un día eh el directivo un directivo que se llama Fernando Parra un directivo de ahí de Zacatepec se me acercó y me dijo oye este vemos que estás aquí todos los días soy entrenador soy hermano de Alberto se llama mi hermano y me dieron la oportunidad pasaron 3-4 días y yo ya estaba entrenando este en tercera división ¿no? ok entonces nuevamente la fortuna este me sonrió ¿no? o sea este estar en el lugar indicado con la gente indicada pero también te la jugaste me la jugué es fortuna pero también perseverancia perseverancia y y y conocer te digo a la gente indicada ¿no? porque no sé probablemente nunca nadie se me hubiera acercado sí igual a otro le vale madres pero o sea él tuvo el acierto de ir a preguntar quién eras güey sí y yo le dije mira soy entrenador soy hermano ah eres entrenador oye no te interesaré ayudarnos en la tercera división y empecé ok y ahí viví una etapa muy bonita personalmente en Zacatepec la pasé muy bien conocí mucha gente y estuve como dos años llegué hasta liga premier en Zacatepec y ayudé mucho a los entrenadores nunca fui entrenador este principal pero si tenía un rol ya más de metodología me dejaban mucho a mí ejecutar los entrenamientos el entrenador me decía oye Alexis quiero que el equipo haga esto entonces yo diseñaba claro para la gente que necesita asimilar esta parte el diseño de tareas es parte del plan que se va a desarrollar para enfrentar al siguiente rival ¿no? exacto entonces me decía el entrenador ¿sabes qué? que quiero ahora íbamos a jugar contra Puebla o contra Lobos Boab y quiero hacer esto yo no tengo mucha capacidad para hacer esto no me gusta hacer tanto esto ¿me ayudas? entonces yo llegaba y armaba el entrenamiento y todo y se los entregaba al profe ya él decidía y ahí fue una enseñanza más porque una de las cosas y una de las fortalezas que creo tenemos en el cuerpo técnico y tengo yo en específico como entrenador es esta parte de diseñar tareas y ahí fue mi primer gran prueba de diseño de tareas y lo hice te digo no sé si estuve dos años o poquito más y toda esa función fue de diseñar entrenamientos ahí en Zacatepec y a partir de ahí me encontré con esta parte de diseñar entrenamientos pero también me encontré con otra cosa Pepe seguir entrenando a jugadores más grandes que yo porque había un par más grandes y había un par más chiquitos y aparte estaba mi hermano ahí entonces era un rollo así como para gestionar un poco extraño o sea entrenabas a tu hermano también yo entrenaba a mi hermano pero tampoco teníamos una relación así este cercana en la cancha yo era el entrenador yo era el jugador y había jugadores que ya habían pisado también otras categorías y nuevamente me encontré con este tema de la edad y creo que se resolvió bastante bien nunca tuviste un altercado cero 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 altercados nunca he tenido un altercado con un jugador cero bueno podemos tener diferencias sí algún roce después ya me sacaste cero en la cancha nada pasa la etapa de Zacatepec sí y llega La Paz no llega primero Alebrijes Alebrijes llega mi etapa como auxiliar en una pausa de estas otra vez lo mismo misma historia las pausas te han sentado por eso que te decía me encuentro con el mismo personaje de Cuauhtémoc Blanco con Alan Calleja ok el mismo personaje de mi inicio y me marca y me dice oye ¿sabes qué? ¿sabes grabar? sí ¿sabes editar? yo sabía muy poquito ¿no? sí claro tenía una computadora me acuerdo que tenía un programa se llama Sony Vegas no sé si sigue existiendo sigue existiendo pero ya ya muy viejo un poquito obsoleto ¿no? ¿todavía se usa? Sony Vegas ya nada bueno y me dice ¿sabes qué? que tengo un amigo que es entrenador en la liga de ascenso que necesita un pues alguien de confianza que le esté ayudando en eso que ha sido uno de tus grandes mentores uno de mis grandes mentores que es Ricardo Rayas al cual le mando un saludo hace mucho que no veo pero ojalá esté muy bien y y llego a Whiskey Lucan ahí entrenaba en en Alebrijes que antes era proyecto Tecamachalco claro antes de que se lo llevaran a Oaxaca era Tecamachalco bueno Tecamachalco caminó por las categorías creo que fue campeón en tercera y en segunda y después también fue campeón en expansión bueno en hacer y bueno pues le dije que sí y llegué a las canchas de Whiskey Lucan llegué con mi tripié llegué con mi con mi Mac llegué con mi cámara y me encontré una persona maravillosa y me encontré un entrenador que en ese momento era top 3 de la categoría o top 2 y nuevamente me encontré con la gente adecuada bastó dos horas de conocerlo Pepe para que él me tuviera confianza y para que yo supiera que estaba en el momento y en el lugar indicado un tipo muy capaz tácticamente un tipo de una personalidad muy fuerte y que yo le aprendí muchas cosas pero que también él creo que me aprendió a mí ¿cuál era mi tarea ahí? grabar entrenamientos sí editar entrenamientos editar lo del rival analizar al rival pero sobre todo era darle referencias tácticas al entrenador me decía ¿sabes qué? chécate qué está haciendo la Juve chécate qué está haciendo el Betis de repente los entrenadores no tienen mucho tiempo para o se quieren un poco no pero ya ya el hecho de que tenga como referencia digamos equipos asentados en la élite exacto o sea no me ha tocado honestamente o muy pocos y él lo hacía y me acuerdo que todavía era compact disc y me decía ¿sabes qué necesito la referencia de era cuando los laterales empezaron a meter en el Bayern necesito que me generes dos o tres clips de este comportamiento y bueno ahí empezó una época con Ricardo que afortunadamente después me dio la confianza de ser su auxiliar y ese paso ese paso de ser analista ser auxiliar me parece que es el paso definitivo en mi carrera el ser analista es un trabajo muy complejo Pepe muy complejo yo veo todos los partidos que ves tú y digo es complicadísimo pero serlo en un equipo ya profesional y pertenecer a un cuerpo técnico siendo analista es difícil porque hay muchos hay muchas maneras de pensar que todavía no favorecen a este puesto en México al menos y bueno en el 2015 que fue cuando yo empecé con Ricardo pues imagínate era de los primeros analistas seguramente en la categoría y cuando él me dice que me da la oportunidad de ser su auxiliar fue en Mineros justamente justamente jugamos una final de ascenso contra Necaxa de Poncho Sosa ok no fue de ascenso fue una final nada más contra Necaxa de Poncho Sosa perdimos después ese Necaxa asciende después jugamos contra Lobos Wab de Rafa nos gana y también asciende Rafa jugamos contra Juárez también que es el Juárez que después asciende no sé si asciende Sosa o Caballero uno de los dos y este paso que te digo es el paso definitivo porque ya estás dentro ahora sí del profesionalismo ahora sí de la presión ahora sí de dar resultados ya y ahora sí de gente más grande que tú o sea ahora sí tenía yo tuve a jugadores como Sergio Santana tuve a jugadores como Roberto Nurce tuve a jugadores como Johnny Magallón sí tuve extranjeros que eran seleccionados en su momento tuve a Hugo Rodríguez que ahora está en Santos a Fernando Madrigal el central sí a Fernando Madrigal a Mauro Lainez bueno a Jerónimo Amione y para mí a mi edad que tenía ya 25, 26, 27 años ya convivir con esas figuras ahora sí creo que ya era el 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 round definitivo ¿no? porque todo lo anterior como un futbolista ¿no? fue tu formación pero ahora sí ve y dile a Jerónimo Amione que tiene que hacer un movimiento ve y dile a Johnny Magallón que tiene que que está haciendo mal este recorrido pero ahí te respaldaba el técnico totalmente totalmente me respaldaba yo yo era era Ricardo Cadena y yo Ricardo Cadena que dirigió Chivas Ricardo Cadena y yo eran los auxiliares pero Ricardo Cadena se encargaba muchísimo de la gestión es un gran un gran gestor Ricardo Cadena es un caballero me da mucho gusto que le haya ido que le haya ido bien y yo me encargaba mucho nuevamente de los entrenamientos de las tareas del ejercicio ok entonces yo tenía este trato con el jugador más metodológico más este más táctico vaya yo les mostraba los videos por ejemplo del rival a los jugadores entonces vaya para mí eso si era un sueño no ahí si te puedo decir que empezó mi sueño porque yo estar en el mismo vestidor que Johnny Magallón diciéndole alguna indicación a Santana al Shaggy también al Shaggy Martínez pues puta yo ya yo ya ahí si empecé a vivir mi sueño ¿no? ¿en qué momento decides separarte de Ricardo y ya tomar tu propia aventura? en el 2017 si no mal recuerdo estábamos en Alebrijes otra vez que fue nuestro segundo paso por Oaxaca yo sentí que me estaba ya quedando o sea sentí que ya mis funciones estaban siendo las mismas o sea que ya no tenía yo un crecimiento no por Ricardo sino que yo ya necesitaba quizá otras enseñanzas un nuevo reto ¿no? un nuevo reto y ahí es donde descubro la escuela esta de MVP MVP School MVP School de Barcelona sinceramente que no la conocía y de repente ahí por Twitter la ubiqué casi todos la conocimos por Twitter ¿no? ¿qué hiciste de análisis táctico? no hice el presencial ah ok de metodología de alto rendimiento me parece que se llama presencial allá presencial ok este y lo descubrí la verdad es que tenía muy buen guardadito digo yo no yo soy una persona soltera no tengo hijos entonces pues no tenía muchas obligaciones tenía buen guardadito y decidí le dije a Ricardo sabes que tengo ganas mandé mi solicitud me aceptaron y tengo ganas de ir de conocer este pues estas enseñanzas que no tuve de más chico me dio para adelante y fui y ahí empezó otra etapa muy muy positiva ¿no? ya conociendo totalmente otras cosas ¿que era 2016 por ahí? no ya era más era 2017 o 18 una de esas ¿cuánto duró el curso? 6 meses o sea 6 meses estuviste en Barcelona 2018 de 2018 a 19 me parece que yo llego a Barcelona en enero y y regreso en junio ok estuve 6 6 meses una escuela la verdad muy muy útil para los entrenadores creo que en Latinoamérica ha tenido más boom que en Europa creo que en Colombia en Chile en México hay muchos entrenadores creo que ahora está Torrado incluso Paul Aguilar veo que está ahí en el curso colombianos había demasiado estuvo Amaranto Perea estuvo cursándola y y es 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 como un doctorado es como una maestría ¿no? son ya ajustar pequeñitos detalles de manera de entrenar de manera de dirigirte de manera de declarar de manera de gestionar de manera de analizar ellos creo que el máximo acierto de esta escuela es que te enseñan a analizar por jugador por línea y por colectivo y eso es dificilísimo ¿no? y aparte te enseñan a dar soluciones al jugador y bueno pues ahí estuve seis meses aprendiendo un montón tuve la posibilidad de entrenar unos niños en creo que eran cadetes y no me recuerdo Alevín no me acuerdo es que ves que tienen estos nombres así muy particulares en un en un lugar que se llama Gallá en Cataluña estuve cerca de un mes entrenando esta categoría que era como un club de barrio tipo no sé San Andreu Ándale como estos como Estrella Estrella Dams San Andreu San Jordi y todos estos y un día me invitaron y pues me lancé y y te voy a decir que me sorprendió muchísimo de esos niños el primer entrenamiento que yo llegué eh niños muy respetuosos no quiere decir que en México no pero es otra cultura o sea muy totalmente la atención puesta en el entrenador y en lo que les va a decir entrenador y el primer diálogo que tuve con un niño que hubiera tenido no sé 12 años 13 años encima no eran profesionales no pertenecían al Barcelona o a estos equipos me habló del tercer hombre el niño y otro me habló del hombre libre y yo no lo podía creer yo decía es que esto es lo que yo estoy viendo en la escuela o lo que yo aprendí hace 3-4 años leyendo a Martí Perenao claro que es muy difícil que un niño en México a los 12 años asimile el concepto del tercer hombre que para la gente que igual y no tiene entendido este concepto el tercer hombre básicamente es el primero le da un pase vertical al segundo y el segundo encuentra al tercero en una posición favorable para que la jugada progrese o se pueda patear al arco o ese tercer hombre de un último pase a grandes rasgos pero que un niño de 12 años güey te diga eso si si y me decía este mister mister podemos hacer el tercer hombre acá y es que yo creo que más bien lo podemos conseguir por acá y yo decía que está pasando porque yo ya venía de ascenso Pepe y en ascenso nunca me encontré un jugador que no le hagan el tercer hombre o sea te digo son culturas o sea si lo decías te decían te comentaban oye esto que es siempre intenté ser muy cauteloso siempre intenté a mí siempre me ha parecido que el vocabulario en cancha tiene que ser la manera más entendible yo puedo hablar contigo de todos los conceptos que quieras pero el tercer hombre tiene algún sinónimo en el argot de fútbol mexicano fíjate que es como una triangulación o fíjate que creo que está mal entendido el tercer hombre o sea yo he escuchado a varios colegas o a varios jugadores hablar del tercer hombre mal entendido yo se la paso a él y él te la pasa a ti y eso no es el tercer hombre sino donde se creó la ventaja exacto o la forma de llegar al tercer hombre pues no es esa claro entonces bueno yo con toda esta cosa que había vivido en ascenso con jugadores como los que te comento nunca me había tocado este sí que había hablado de fútbol con muchísimos pero pues no me había tocado este hablar del hombre libre ¿no? con algo y eso en Barcelona me pareció muy valioso después descubrí que es algo cultural claro o sea cada esquina en Barcelona hay una cancha de fútbol y señores hablando de fútbol una vez fui a ver un partido también amateur ahí en la ¿cómo se llama esta? como una división catalana que tienen ahí ah ya sé sí no recuerdo pero bueno que es exclusiva de equipos regionales vamos a decir exacto y y al portero se le ocurrió despejar y se molestó no bueno no no el entrenador la tribuna o sea la tribuna no sabes el pancho que hizo culturalmente es algo muy arraigado es un poco lo que te decía de Zacatepec obviamente a otros niveles pero ya hay tanta herencia en esos en esos lugares que pues bueno te la impregnan te la impregnan y empiezas tú también a entender muchas cosas ese fue yo creo que mi mayor aprendizaje en Barcelona no y aparte en esos seis meses conceptualmente absorbiste mucho mucho también toda la parte de las experiencias no de hablar con gente de distintos países vivir en una ciudad tan cosmopolita como Barcelona o sea te da cultura güey así como en distintos momentos es importante creo yo enfrentar situaciones adversas que te dan barrio también si tienes la oportunidad porque creo que fuiste privilegiado y además bueno tenías tu lana ahorrada también hay que tener esa esa parte de una cultura superior a la que tenemos acá fíjate que ahí tuve la chance de platicar bueno no yo personalmente sino en clase con Alemani Bruno Alemani y bueno es otra manera de hacer periodismo muy parecido a la tuya un periodismo muy de es un gran referente Bruno me gusta mucho como habla nos dio por ejemplo él una clase de conferencias de prensa ok eso es buenísimo porque en el Endit bueno pues no llegamos todavía a esos puntos nos dio clases analistas de Girona nos dieron clases el entrenador de porteros del Barcelona en ese momento nos dieron clases metodólogos españoles después también fueron mexicanos Juan Carlos Ortega ok que era el director de selecciones nacionales también fue a darnos clase vaya fue una experiencia grandísima pero como bien dices personalmente también nos curtimos ahí bastante te digo nos porque había varios mexicanos y nos curtimos mucho desde no pasarte un semáforo claro todas estas cosas este fue una gran experiencia regresas a México me imagino que también la cuenta de banco había bajado después de esos seis meses en Barcelona pero pasaban que opciones por tu cabeza voy a pedir chamba otra vez en Alebrijes voy a buscar algo en categorías inferiores en un equipo de primera división lo tenías claro o estaba no un poco la expectativa de lo que surja a ver mi plan principal cuando yo me fui yo hablé con Santiago San Román que era el presidente de Alebrijes y con Javier su hermano sigue siendo no ahora está en Toluca es el director deportivo de Toluca y Santiago con Siña no trabaja no sé si este Siña pero está Santiago Santiago siempre la verdad me ha tratado muy bien y yo hablé con Javier San Román y con Santiago San Román previo a irme a Barcelona y mi intención era regresar al club de ellos que era Alebrijes en ese momento lo dirigí a Alex Diego Alebrijes ok pero después pasó como siempre pasa en esta categoría que cambian reglas dueños etc y ellos se deshicieron del equipo ok y eso me agarró allá en Barcelona cuando ellos ya dejaron el equipo entonces ahí pues tenía opciones casi casi todas mis opciones eran ser auxiliar de ascenso tenía un par de oportunidades en un par de equipos para ser auxiliar de ascenso que era lo que ya había sido antes de Barcelona pero un buen día conocí a Luis Gil en Barcelona ah lo conociste a Gil como lo conocí primero a Rich a Ricardo López primero conocí a Ricardo López primero conocí a Luis Peña y ellos me triangularon ahí con Luis Gil un buen día lo conocí empezamos a hablar de fútbol nos tomamos unos tequilas y me habló de su proyecto ok el proyecto de la paz ok ahí es cuando ellos ya estaban construyendo el proyecto de la paz yo en un principio le decía a Luis que no me interesaba porque no me interesaba ir de ascenso a serie B en estas telarañas que de repente los entrenadores tenemos no me interesaba yo lo veía sinceramente lo veía muy poquita cosa pero cuando Luis me empezó a hablar sobre la idea que ellos tenían se veía que era algo muy distinto y que podía empatar con lo que yo me estaba preparando hablaban el mismo idioma hablábamos el mismo idioma me acuerdo que hablábamos mucho del español de Ruby en ese momento el español de Ruby estaba muy bien yo era fan del español de Ruby y hablábamos un montón del español de Ruby y de repente del proyecto y otro poquito del español de Ruby y de repente del proyecto entonces empecé a darme cuenta que quizá era la mejor opción tomar esa a veces se aparecen personas en tu vida otra vez que conectas totalmente y conectamos en un principio yo le dije que no mi familia y mis allegados también no lo veían tan bien y de repente Pepe me empezó a surgir a mí el dile que sí tienes un montón de ganas ya te viniste a preparar ya fuiste auxiliar ya fuiste analista ya de volver a ser auxiliar aunque sea en ascenso probarme como entrenador exacto y lo acepté regresé a México y la siguiente semana ya estaba en La Paz con Luis con Luis Peña con Luis Gil y bueno La Paz la verdad es que fue un proyecto también muy chingón porque porque hubo libertad creativa y para mí eso es fundamental que haya libertad creativa desde el director deportivo desde el dueño en este caso que fue Luis Gil Padre los socios eran la familia Neme que ahora son los que dirigen Pumas Tabasco ok hubo libertad creativa y hubo libertad metodológica y hubo libertad táctica e hicimos un montón de cosas muy buenas tuvimos nuestros buenos momentos nuestros malos pero al final la pandemia se atravesó y ya nos puso en otro lado pero para ser mi primera experiencia como entrenador profesional fue la mejor experiencia que yo pude haber tomado ahí en La Paz ¿cuánto duró? duró cerca de 10 meses es cuando empieza la pandemia el torneo ya estaba por terminarse de hecho nuestro último partido fue contra Mineros fíjate este fue nuestro último juego La Paz Mineros el que ganaba sí iba a ir de líder ok y ellos tenían un equipazo y nos ganaron allá en La Paz y ese fue el último partido no no siguió más el proyecto ¿y cuánto tardó de cambiarlo del proyecto de La Paz para irse a Mineros? porque también es otra vez el factor de Luis Gil ¿no? que llega como director deportivo aquí aquí lo que sucedió fue lo siguiente empieza la pandemia te acordarás que se paró todo en las ligas nadie sabía qué iba a pasar la pausa fue muy grande no sé si 3 4 meses fue la pausa y me habla Eduardo López un buen día Eduardo López es el dueño de Mineros fue mi jugador en el 2016 ok fue mi jugador como auxiliar a veces los auxiliares tenemos esta cosa de llevarnos muy bien con los jugadores sobre todo con los jugadores que tienen pocos minutos ¿no? tienes que estar ahí cercano no digo que con los otros no pero tienes que estar muy cercano para gestionarlo para gestionarlo entonces pues eres un poco ahí el que escucha las quejas el que da para adelante a los jugadores que juegan poco y Eduardo era un caso de estos era un jugador que jugaba poco y yo tenía mi grupito ahí de los que jugaban poco eso es en Alebrijes en Mineros en Zacatecas pero cuando yo era auxilia ok perfecto y entonces bueno dijimos me acuerdo que Eduardo López un día me dijo un día voy a ser el dueño de este equipo de Zacatecas él es de Zacatecas no es súper Zacatecas eso me queda clarísimo y me dijo un día voy a ser el dueño de este equipo y un día tú vas a dirigir está bien gracias claro pasaron cuatro años un día me habla en pandemia y me dice ¿sabes qué? voy a comprar el equipo me interesa y se arma o sea lo que habíamos platicado cuatro años antes se hizo se hizo tras la pandemia en este tema de la pandemia fue cuando de ascenso se convierte a expansión claro es ahí cuando cambia todas las reglas que ya no hay de hecho es cuando cierran la posibilidad de subir a los equipos de hecho era de grupo Pachuca mineros de Zacatecas y entonces lo compra la familia Eduardo lo compra el grupo Islo y me invita a mí como entrenador yo llegué solo Luis Gil todavía no estaba ok Luis Gil se queda en el proyecto de La Paz y toda esta gente Peña y todos ellos se quedan ellos no están en este proyecto de mineros y en la fecha 5 o 6 ya del primer torneo de mineros que para mí era cumplir un sueño Pepe dirigir el equipo en el cual fui auxiliar y analista y después ser entrenador puta creo que era completar el ciclo y son poquísimos casos me parece que se pueden dar y para mí era un sueño llegar a mineros era un sueño llegar de serie B a expansión o sea saltar una dos dos divisiones claro te comías la serie A digamos de premio pero como la serie A pero además el embudo está ahí llegar ahí hay 17 lugares el tema es que confió en ti también porque te conocía o algo le dejaste como auxiliar algo hiciste bien en esa etapa para que te dijera lo que te dijo y es una persona muy valiente porque yo tenía 30 años en ese momento y él acababa de comprar el equipo estaba recién invirtiendo su dinero el dinero familiar de los López estaba apenas ahí darle esa inversión a un chavo de 30 años claro se requiere de valentía ¿no? y pasar de dirigir serie B el embudo a dirigir expansión donde yo nada más nada más había 15 lugares ya nada más había 15 lugares en expansión puta pues fue otro paso súper significativo y pasaron 5 o 6 fechas nos empezó a ir muy bien empezamos con estos experimentos que te platicé al principio tácticos de este para acá este para acá regresa el equipo jugaba la verdad jugaba muy bien empezó a tener muy buenos comentarios en las redes el equipo ya sabes ¿no? cuando empieza a aparecer alguien nuevo y ahí es donde me doy cuenta que necesito nuevamente a Luis Gil que necesito que me apoye que necesito que me diga él es muy bueno analizando tú lo conoces tú lo conoces él de hecho su origen es ese es el analista y yo no tenía analistas mi hermano me grababa los entrenamientos él ya estaba en grupo Pachuca entonces ahí lo dejan de grupo Pachuca y él era el que grababa pero él ya era entrenador titulado ¿no? entonces me empiezo a hacer de mi equipo bajo a mi hermano sabes que ya baja te ven a ayudar aquí Luis él estaba creo que en Cancún con el Chaco Jiménez estaba ahí ayudándole y le dije no vente para acá me llevé a Raúl Pérez a VAT y me hice de un equipito después llegó Luis Peña y este y bueno pues pasaron cosas muy padres en seis torneos me sacaron a todos los integrantes del programa de radio sí te quedaste nada más con Rich ¿no? nada más bueno Rich aparecía cuando cuando podía luego también era difícil con el mono pandillero porque es ingeniero y otro súper crack del análisis pero me daba gusto o sea nunca nunca con rencor o resentimiento fíjate que te voy a contar una anécdota en Barcelona yo nunca pude dormir bien siempre tuve este tema del jet lag increíblemente nunca o sea en los seis meses nunca me adecué y en ese momento estaba el nueve y medio sí y estaba en una aplicación creo que naranjita la aplicación ahora no recuerdo cuál cuál es la la aplicación pero ahí pasaban el nueve y medio entonces yo en mis desvelos sí tipo Spotify ya sí no me acuerdo ahora cómo se llama la aplicación y siempre escuchaba los programas del nueve y medio siempre siempre la verdad a veces confundía las voces porque no los conocía personalmente más que a Richard y a Luis pero siempre yo fui seguidor de ese programa y digo nunca te lo había dicho pero te felicito porque creo que marcaste una pauta en la manera de narrar fútbol de hablar de fútbol y de llevar el fútbol a otra gente que sí le interesa saber un poquito más me acuerdo mucho hasta de tus integrantes creo que estaba Leo Wallman Beto González no sé eran programas divertidos me acuerdo mucho el intro del programa que era como de José Mourinho sí lo seguimos teniendo es lo único que se mantiene y Beto González Beto sigue o sea tuve que cambiar a toda la generación o sea ahora está Beto está Memo Navarro está Eduardo Zurita ah Zurita claro pero yo creo que ha sido un buen programa el 9 y medio radio y ahora Catenacho W porque a la gente le gusta el fútbol la gente que participa ahí no le interesa tener un personaje la gente que está ahí en ese programa tampoco lo hace por el dinero lo hace por amor al fútbol y amor a la profesión que es comunicar fútbol entonces por eso nosotros estamos muy contentos y aparte te voy a decir una cosa en mi caso no sé en otros porque tengo muchas anécdotas de mucha gente que ahorita te voy a contar como como me decían que no me juntara juntara a la banda tuitera a mi cuerpo técnico sí así entre comillas el idioma que ustedes hablaban en ese programa también para mí serbia también para mí era no conozco esto que dijeron déjame buscarlo déjame ver a qué se refirieron ahora sí que parecía un lenguaje simple quizá pero era también como decir también hay más gente en México claro también hay más gente que está hablando este idioma en México y también hay más gente que está entendiendo esto y la verdad es que esos programas me marcaron también solito ahí en mi cama no lo sabía y es a toda madre saberlo porque siempre o sea lo he manifestado en distintas ocasiones y diferentes espacios nunca un comentarista va a saber más que un entrenador por eso hay cierta arrogancia cuando te toca comentar un partido y dices uy creo que se equivocó o no me parece que debió haber cambiado de línea de 3 a línea de 4 como si tú supieras más y es un reto también hablar pues con mayor sensatez y cautela porque al final los entrenadores están un paso o dos o tres desde la preparación adelante de los comentaristas fíjate que una vez en el aeropuerto aquí de la Ciudad de México no me acuerdo si fue como la fecha 9 o 10 de Mineros en su primera o segunda temporada ganamos ese partido pero el plan de juego no lo diseñé yo lo diseñó Bad Pérez hay una conferencia de prensa muy famosa de eso yo no lo diseñé o sea es la verdad yo le hablé a mi casa y le dije a ver necesito que me ayudes a esto no lo tengo claro vamos a sacar unas cosas unas métricas tal 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 y la idea fue de él no tengo problema en decirlo y lo dije en la conferencia y medio se hypeó ahí en la conferencia y todo y regresando del siguiente viaje eso fue de partido de local regresando del siguiente viaje un entrenador de primera división me lo encontré en el aeropuerto y pues lo saludan por cortesía y no lo conoces personalmente pero lo conoces de vista y me dijo te quiero hacer un comentario vi tu conferencia me parece incorrecto el crédito siempre tiene que ser para el entrenador no para los analistas los analistas están a ti para ayudarte entonces te quería dar ese consejo que no le vuelvas a dar crédito a otra gente bueno pero es como si el director de la película únicamente o sea él piensa que la hizo absolutamente toda exacto y no le da crédito no sé o al director de cámara o al productor o al guionista que tuvo una idea brillante o sea yo creo que ese es el peor consejo que te puede dar el peor no lo tomé obviamente no lo tomé pero te lo cuento para que veas un poco como es la todavía creo que la idea de muchos entrenadores también creo que ya hay una nueva camada interesante pero bueno todavía cada quien se maneja como se quiere manejar este podcast tiene como objetivo algún día sentar digamos a voces nuevas por ejemplo me da mucho gusto lo que está haciendo Benjamín Mora en el Atlas que también lo han recontraputeado pero nadie valora el atrevimiento de haber ido a Malasia y además salió campeón en Malasia o sea y muchos no Liga de Muertos bueno yo no he visto un partido de la Liga de Malasia pero al menos entiendo que es fútbol profesional hay más casos el caso de Rafa que todo el mundo lo critica totalmente es un caso de éxito este Pepe fue campeón de ascenso no de expansión que a lo mejor es una Liga un poco más accesible por el momento por las edades y eso él fue campeón de ascenso en su primera aparición siendo totalmente Nobel nunca había estado en un equipo profesional ni de auxiliar y de repente aparece y es campeón y ha dirigido equipos en primera división y dirigir Pumas o sea él ya se puede morir y presumir que dirigió uno de los clubes más importantes el mismo caso de Marcelo el año me parece un caso de éxito tremendo alguien que no jugó fútbol es un poco lo que a mí me pasa también y que empezó ayudándoles a Tales y después fue directivo y después aprendió aquí y después aprendió allá y acaba dirigiendo Chivas o sea me parece en casos de éxito el de Benjamín Mora como lo dices el de Lalo Arce claro en Puebla él es de mi edad y de repente dirigir primera división se ve fácil y le está yendo bien también entró el equipo ahí a reclasificación y creo que hay casos ya de éxito de jóvenes mexicanos que están apareciendo y que qué bueno ojalá y podamos ir dejando estas prácticas pues un poco del pasado y con resultados como los que están dando que nos podamos ir posicionando suerte y preparación exacto porque necesitas estar en el lugar correcto y en el momento indicado por supuesto pero también la preparación es la que te va a permitir mantenerte para poder cumplir ciertas metas objetivos y sueños creo que son pocos los mexicanos que se atreven a prepararse ahora viene Yacer por ejemplo claro que está en Barcelona que está en Barcelona está Rodrigo Íñigo te acordarás de él que también está defensor central defensor central que también se está preparando en Europa puta hay un par de casos hay bastante estimulantes obviamente nos gustaría que hubiera una generación entera y que pudieras como en Alemania tener entrenadores para aventar pero creo que hay que darle mucho valor a las nuevas caras que están apareciendo creo yo que pudieran haber todavía más entrenadores si hubiera un scouting hasta un scouting técnico también de profesores un scouting de formadores si se profesionalizara un poco más quizá y si se organizara un poquito mejor esta parte de la de la capacitación porque talento hay yo no soy de la idea de que en México estamos atrasados respecto a un entrenador de España lo que pasa es que después la formación en España quizás es más accesible o quizás está quizás está mucho mejor formadas las categorías y bueno pues entonces ellos van teniendo acceso y de repente se despegan de uno si tienes mejores escuelas vas a tener mejores alumnos un poco el caso que te decía de los chicos que entrené en España chicos que en cuanto a talento en cuanto a motricidad en cuanto a técnica son inferiores a los mexicanos pero tienen mayor interpretación exacto y entonces después pues salen jugadores muy buenos en la élite y nosotros quizás se van perdiendo un poco claro es lo mismo que le pasa a entrenadores yo creo que tenemos capacidad yo he conocido entrenadores tácticamente muy buenos mexicanos yo he conocido entrenadores de gestión muy buena mexicanos y también tenemos como plantarle cara a este tipo de mercados por ejemplo Nacho Ambriz Pepe a mí me encanta Nacho lo que hizo en León yo he hablado con él dos veces o tres con sus conceptos con su manera de decir las cosas su entrenador súper capacitado pero súper lo tiene muy claro su idea de juego y bueno nos ha entregado equipos buenísimos entonces creo que creo que en México puede haber futuro si las cosas se van llevando como se están llevando hasta ahora con la aparición de estos nuevos entrenadores una última antes de despedir el podcast del día de hoy ¿cómo sabes que un ciclo ya ha terminado? y te lo pregunto porque seguramente no fue sencillo despedirte de tus queridos mineros de Zacatecas güey sí yo ya lo sentía mi contrato realmente finalizaba entonces tenía que haber otra vez esta parte de negociar y para un nuevo contrato yo ya lo sentía son tres años Pepe en México realmente yo no sé quién ha estado tres años creo que Lilini había estado dos años y medio en Pumas algo así bueno quitando el caso del Tuca pero en expansión que la cosa todavía es más inmediata pues tres años es un mundo son seis torneos para un entrenador de treinta años de debutante ligar seis torneos fue dificilísimo entrenar a más de cien futbolistas ir a jugar a Celaya a Atlante a Morelia enfrentarte a entrenadores como Travieso Guzmán como Irving Rubirosa que fue campeón de la liga como bueno muchos Mario García que ahora lo está rompiendo en Atlante como Paco que ya fue mundialista tres años son diez años de verdad el desgaste que uno tiene es dificilísimo el renovar tu discurso el renovarte tácticamente yo comencé jugando cuatro tres uno dos en la primera pretemporada que tuve con Mineros yo era un cuatro tres uno dos rombo y acabé rombo y acabé jugando un cinco dos tres replegado algo absolutamente distinto yo ya lo sentía porque estaba también un poco ya cansado un poco ya agotado creo que me vacié te dio el famoso burnout el saturarse exacto un poco saturado creo que también con todo esto que te platiqué de lo que fue mi carrera nunca estuve más de tres años en un lugar siempre dos tres años y cambiaba dos tres años y cambiaba creo que era necesario tuve todo el apoyo de Eduardo tuve todo el apoyo del club pero creo que era necesario creo que también los jugadores necesitaban ya escuchar a alguien distinto yo ya necesitaba ver a alguien distinto yo realmente nunca nunca llegué a un entrenamiento y dije no tengo ganas jamás me pasó eso jamás y no en ese momento hubiera renunciado pero pero empezaba yo ya a decir la próxima temporada y creo que ya tengo que cambiar de ciudad ya te empezaba a tener esa esa cosquillita en la cabeza y bueno también creo que ellos ya necesitaban dar el siguiente paso entonces ese fue un poco el origen de por qué decidimos dar por terminada esta relación estoy completamente seguro creo que va a haber una segunda parte estoy completamente seguro porque Minero seguramente va a estar en Liga MX como estará Morelia como estarán otros equipos pero pero creo que fue fue un romance muy chingón un romance donde ambas partes crecimos donde yo estoy en paz con ellos ellos seguramente están en paz con lo que hicimos llegamos a semifinales fuimos líderes generales creo que pusimos al equipo en la opinión pública muchas veces jugamos muy bien jugamos muy muy bien no siempre que es muy difícil pero muy bien sacamos jugadores al extranjero pusimos jugadores en Costa Rica en Estados Unidos en Europa hay jugadores que están en en primera división que jugaron en Mineros con nosotros sacamos entrenadores acatecanos sacamos jugadores acatecanos creo que fue misión cumplida y y creo que ya era un momento para respirar uno del otro y que sigue sigue a esperar esto que te estoy contando de las pausas entre mercados que a mí me ha dado me ha dado mucho este pues ahora ojalá y nos vuelva a dar una buena alegría un buen proyecto tenemos la intención de llegar a un proyecto con libertad creativa que fue con lo que inicié este podcast para nosotros eso es lo más importante que haya libertad creativa que haya posibilidad de 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 poner en práctica nuestras ideas de jugar como queremos que se tiene que jugar obviamente tomando en cuenta la filosofía del club pero vamos a esperar hasta que haya un proyecto que nos dé libertad Pepe no vamos a a a apresurarnos somos un cuerpo técnico muy joven yo soy el más grande del cuerpo técnico 33 tengo 33 años pero tengo Luis Peña tiene 25 por ejemplo entonces vamos a esperar ojalá y nos salga un proyecto que nos dé libertad y sigue seguir divirtiéndonos nosotros nos divertimos mucho en los entrenamientos en la cancha yo no sé hasta qué edad voy a dirigir Pepe yo sinceramente no me veo muy grande dirigiendo creo que mi carrera va a ser corta porque así lo siento desde chico pero quiero que se me recuerde como alguien que hizo lo que sintió y que tuvo partidos memorables sus equipos tuvieron partidos memorables tácticamente donde hicieron un plan loquísimo y más allá de ganar que todos los entrenadores queremos ganar nosotros no nos cegamos solo por eso sino queremos dejarle algo al club y creo que con Mineros lo conseguimos y ojalá el siguiente proyecto donde estemos les podamos dejar algo que chingón que buena plática amigo un gusto que te hayas pasado por acá sé que tienes agenda apretada pero pues que buena onda verte escucharte bien escuchar la historia de un entrenador joven mexicano que tiene ganas de romper barreras y quizá fronteras no descartan la posibilidad de entrenar en Europa o en Estados Unidos o en Centroamérica o en Sudamérica que se yo pues la verdad te deseamos lo mejor gracias por venir a pasar un buen rato a platicar aprendí mucho y gracias a toda la gente que escuchó este podcast llamado Tifoso disponible a través de Apuntes de Arragona Pepe del Bosque y Alexis Moreno gracias a través de